Música Alfa siempre llanta Con como... No me preocupes Uh, los tiran, los tiran Juego libre, juego libre No se mueve Si No se mueve No se mueve No se mueve Nice Botes enemigos Botes enemigos Uy, bludo No se mueve, no se mueve No se mueve Rungo 320 ¿Qué es esto? Vamos, 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 vamos Pero donde sale ese bot fantasma ¿Qué botes fantasma? Hay Alfa ahora 360 Gente, desembarco 320, vamos a la marca Desembarco, Rungo 320 ¿Qué no? No se mueve Que se halla Uy, no se mueve ¿No? Uy, no se mueve No se mueve Lo veo, lo veo Lo veo ¡Vamos! Tire en el aire Esto tengo fácil, agarra... ¡Ven! ¡Uh! ¡Qué tiro le pusieron! ¡Sí, boludo! Lo vi por la mira Estaban 60 ellos Acá han de tirar para acá ¡Copy, copy! Afirma, afirma, ahora sí ¡Me dieron fuego amigo! ¡Cúreme ahí! Perfecto ¡Copy, copy! Y la trazadora roja Sí Afirma, nos ponemos hacia ustedes Echo y Bravo Bravo van a flanquear por el este Junto con Delta Sí, sí, lo mismo acá Lo mismo Entonces ahora roja me pasó con el cuello Sí Uff, qué momento Fuego amigo Fuego amigo ¡Alto el fuego amigo! Alta el fuego Alfa, alfa, fuego amigo Alfa, fuego amigo Alfa, fuego amigo, alto el fuego ¿Le doy o qué? No, no, no Le dieron a la zona No Alfa, nos bajaron el médico Necesitamos un médico, Alfa ¿Me copiaste, Argento? No le puedo poner a la pantalla Nos bajaron el médico Ustedes nos bajaron el médico, fue amigo Me parece raro que no haya salido ¿Ahora ha sido fuego amigo? Claro que fue fuego amigo Ahí estás, bien Listo, listo Ya tenemos el médico funcionando Típico Aproximadamente 400 metros estará 350 ¿Lo veías, Cal? Sí, lo veía Pero es civil acá Anda, anda para allá Para un tirador ese 375 Mirá cómo se le pongo No tenía que cambiar de posición Sí, ahora está para el aru Argento Rumbot Rumbot 3 3 Después hacia la loma Que venía uno armado Muy corto Le puedo tirar Sí, fuego Está como buggeado Está buggeado Está buggeado No, se mueven Están ahí Ahí se las pegó No, no se las estás pegando No No No, pero las hieles que tiraste Ahí está, ahí está Ahí se muevió Se muevió Más abajo Más abajo Más abajo Están ahí Más abajo Lo imposible Pasándole Un poquito Para atrás No, si le estés pasando Para arriba Para atrás Sí Sí Uh, polio 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 Está agarrando Ahí, ahí, ahí Ahí cayó Al otro Otro, otro más Otro ahí mismo Otro ahí mismo Ahí, otro más, otro más Bien, cayó, cayó Cayó, cayó Complejo Bueno Hebel Conmigo Vamos a ver Que hay acá Conmigo Hebel Me tiré por la tierra Desapareció Estaba Si 2-9 Tiene algo Sí Donde está el hangar Pasó uno Corriendo hacia la izquierda Se metió atrás De la Atento 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 Que nos pasamos Unida Tiro Buena Buena Un snipazo Fue eso Muy buena Muy buena Aparecieron Uy Como eso no aparece Moncho Está detrás De nosotros Ahí está Roca Venga Sígame Sígame No hay Güem No pasaron Es en la Colombia No hay No hay Tiene No hay No hay No hay No hay Bien Bien Delta Bien Ah, mira. Aquí veo la bomba. ¿Cómo se llama? Sí, la bomba. Uy, boludo. Mira, lo que explotó fue el IED y lo que explotó ahorita fue la carga. Sí, sí. Estoy viendo como transparente a través de la piedra. Jajaja. Bueno, toda la escuadra es libre para atacar el complejo. Libre. Afirma, afirma. Posible idea en el mapa marcado, ¿no? Al norte nuestro. Aquí suena como si estuviera aquí mismo, pero tiene que estar en el techo, boludo. Sí, sí, sí. Atacá, atacá. Atacá al lado nuestro, boludo. Vamos, vamos a sacar un trime, vamos. Vamos a Carlos a tirar el aire. Por ejemplo, esto. Puede estar adentro del edificio o de las casas. Agua, ¿está en el techo? Sí. Pero pareciera que tuviesen este techo aquí, boludo. Pareciera. ¿Querés que me hubiera un T-R, eh, escar? ¿Querés que te le haga aguda? Dale, para, para. Ahí está, ahí está. Lo vi, lo vi, lo vi. Tírale, va. No, no, pero es un... Es un... Era un UCI, boludo Nada que ver Te tienen un junte a la cara Ahí está Ahí está, abatido, abatido Abatido, abatido Gente, nos movemos al LZ Vamos al LZ Conmigo Necesito un humo Un humo en el LZ Nos movemos al LZ Humo rojo en la marca Humo rojo en el LZ Alto, listo, listo Vamos a intoxicar el control Mi columna Mi columna atrás mío Vamos Ufff 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 Jajaja Jajaja Ahí va Guarda 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 Más, más Escucha nomás Pesca ¡Cocante! Roba Arriba Vuelta Vuelta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Con con la huella! ¡Con la huella! ¿Estás sacando la mochila? ¡No! ¡Cayó la estatua! ¡No! ¡Con carne! ¡Con carne! ¡Vale! 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 ¡Mierda! ¡Pareo grande! ¡Que buenos cuantos! ¡Vale! 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 ¡No están trackeando! ¡Tengo miedo! ¡Bajalo! ¡Bajalo! ¡Vale! ¡No, si! ¡Vale! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Freendo, freendo! ¡Vale, cae, pás! ¡Ah, no! ¡Oh, llegamos!